Esta comunidad nace un 5 de noviembre del año 96. Empezamos a regruparnos porque teníamos una necesidad en común. Ninguno tenemos vivienda propia. Y donde estamos, pues queremos darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos y a nuestra familia. Viendo que en Ponce no hay muchas viviendas de interés social accesibles a la clase obrera, a la gente humilde, a la gente pobre, al recogedor de lata, nos agrupamos e hicimos la corporación sin fines de lucro Pradera San José. Nos dijeron que antes de noviembre iban a tirar el asfalto, iban a poner luz y un señor vino a marcar. Y vinieron a medir, pero sigue pasando el tiempo. Pero no está fácil. No es fácil leerla. Se hace la resolución 432 en el año 2000. Noventa y nueve, perdón. Cuando se identifican estos predios como propiedad de autoridad de obras públicas. Vamos a obras públicas a reclamar el predio. Y cuando estoy reclamando el predio, ellos nos indican que había un error en la resolución. Porque no indicaba la cantidad, cuánto se nos iba a ceder a la Corporación Pradera San José. Volvemos a una vista pública, se enmienda y se pone que son diez cuerdas y media porque Daniel Pagan de la Rosa envió a una brigada a hacer una agrimensura del predio para indicarnos cuánto es el sobrante para nosotros. Cuando voy otra vez a obras públicas, que le digo, mira, aquí tengo el documento. Ya está estipulado el predio, son diez cuerdas y media. Ellos nos indican, sabes que ahora tienes otro problema. Nosotros no somos los dueños del predio. Tienes que enmendar la ley. Me toma cuatro años que enmendaran una frase. Que en vez de ser obras públicas, dijeran que el dueño titular era Recursos Naturales porque todo el tiempo entonces empezaron a indicar que era Recursos Naturales. Nadie hacía un estudio registrante. Me logro la meta. Me indican que me cambian la resolución. Me indican ahora que ya no se le va a ceder el terreno a Pradera San José, a la comunidad. que se le va a ceder al municipio autónomo de Ponce con un fondo de un millón y medio para la infraestructura. Uno de los problemas principales ha sido las personas pudientes, que son los que nos han tronchado el camino desde que esta comunidad se haya desarrollado tan lentamente. Es mucho el poder y el dinero que está caminando y es mucha la polémica que hay por grandes intereses, ya que esto es un lugar hermoso, que tiene un costo, que tiene una vista panorámica. Es una de las causas principales del retraso de este proyecto. Los grandes intereses que hay en Ponce, que han dominado y han marginado esta comunidad. Como viven ellos y como vivimos nosotros. Ellos tienen todo y nosotros no tenemos nada. Eso no es justo. Eso no es justo que ellos tengan carretera y tengan luz y tengan agua y nosotros no. Es uno de los obstáculos bien fuertes que hay en el municipio. Contando con un millón quinientos mil dólares que tiene desde el 2004 de nosotros, que fueron asignados a través de Cámara y Senada, que lo asignó el mismo Francisco Sállasejo cuando era representante, cual él tiene conocimiento de que todavía mi gente esté aquí con plantas eléctricas, sin agua y sin luz. Y nosotros dándole mantenimiento a las calles porque no se ha hecho la infraestructura que se había planificado que se hiciera. Pues diariamente cuando vengo a trabajar, lo primero que hago es que me bajo de la guagua a chequear el aceite y gasolina, así voy a prender la de diésel, la de diésel. Tengo que levantarme ya a las dos, a las tres de la mañana para pagarla, para que descanse, para que el otro día venir por ahí con la mente que si prende o no prende, y si no prende hay que bregar, para por lo menos echar el freezer a coger. Los abanicos, los televisores de los nenes, ¿entiendes? Y como el nene es armático, tengo que tener una maquinita ahí que vengo. ¿Ves? No es fácil. A venir con un tubo, llenar las cintenas, de aquí para allá, de allá, para acá, a buscar agua. ¿Tú sabes, los drones esos que vienen de agua? Buscarlo, ponerlo en el desktop, llevarlo allá y con eso... No pa' ni caminar con eso, suena así. Está difícil esto aquí, muchachos. Tienen que bregar, pronto. De verdad... Me vayas a hacer otro piquete, me los llevo a poco. De verdad que tenemos que... hay que bregar, porque esto no está fácil. No está fácil así. Los nenes tienen ciertas horas. A veces, por ejemplo, mis nietas lloran porque mi hija no le prende la planta para ver los muñequitos a las tres o... o ver algún tipo de programa y es bien frustrante porque se desesperan. Aquí no hay parque, aquí no hay nada. Seguro, pues, tienen que basarse a jugar por la tierra. Y, pues, ya esos pequeños que están creciendo ahora mismo necesitan un parquecito o algo recreativo para que, entonces, se puedan desarrollar, puedan crecer aquí mismo en el mismo barrio. Ya que hay unos barrios que están, pues, dañados, este barrio, pues, estamos echando hacia adelante para que, pues, de aquí salgan personas prósperas hacia el futuro, ya sea hasta en el mismo gobierno. Pero aquí, pues, hay muchachos que están creciendo ahora mismo que necesitan esa ayuda, que necesitan ese apoyo para echar hacia adelante. Aquí hay una recompensa, y es una recompensa muy bonita. Como tú verás, y has escuchado de las demás personas, todos han hecho sus hogares por sus esfuerzos. Embrollados hasta las teleras. Porque la vida del pobre es embrollarse cada demás para poder tener un techo. Pero al fin y al cabo tienen algo. Ya tienen un hogar, un lugar donde sus niños están jugando y un techo seguro para poder vivir y tener mejor calidad de vida, que era nuestra meta. Yo quiero agua, luz, teléfono, cajetera buena. Yo quiero, bueno, que hay cosas allá, pues, de la luz, el agua, las carreteras, que hagan, este, un parque de pelotas, que ese es mi sueño. Necesitamos la luz, necesitamos agua, necesitamos, pues, las calles, las aceras para esa criatura que están haciendo ahora mismo, o sea, para tenerla en un sitio seguro. Esperamos que venga la luz, el asfalto, el agua, lo más pronto posible. Porque en realidad nos hace falta. Por lo menos antes de marzo, que, por lo menos la carretera, que viene el bebé. Nos queda mucho por hacer, pero no nos vamos a rendir. Venga quien venga. Se sienta en esa silla del municipio de Ponzo de la Gobernación, el que se siente, pradera sigue hacia adelante. No nos vamos a quitar. Estamos aquí en pie de lucha. ¡Pradera! ¡Ay!